...desde hace algún tiempo, el Parque Zoológico de Barcelona... ...dispone de una sección con carácter de museo... ...sus antecedentes se encuentran en las llamadas Menagerie... ...que surgieron en el siglo XVIII... ...como ampliación de los entonces llamados... ...gabinetes de historia natural... ...estos museos sirven para contrastar... ...los seres vivos de los zoológicos... ...con los restos de otros ejemplares de su especie... ...he aquí, por ejemplo, un elefante actual... ...junto a la osamenta de alguno de sus antepasados. Pasando velozmente ante el esqueleto de un avestruz... ...nos detenimos en el de uno de los mamíferos... ...más inteligentes del mundo... ...el misterioso delfín... ...un animal marino que parece haber hecho realidad... ...una serie de leyendas. Los dientes de los roedores crecen durante toda su vida... ...estos pertenecen a un cráneo de coipú... ...o nutria de los pantanos... ...originaria de América del Sur... ...en otra vitrina vemos los restos... ...de una tortuga gigante de las Islas Galápagos... ...quizá sea este uno de los animales más longevos... ...se calcula que puede alcanzar los 150 años. En el mundo de los simios... ...comenzamos con la presentación de los huesos... ...de un pequeño mono americano... ...para seguir con una cabeza de gorila... ...hija de Copito de Nieve... ...llamada Rebeca. También se exhiben algunos ejemplares... ...conservados en formol... ...como este tigre recién nacido... ...al que abandonó su madre. Un valioso ejemplar de Iguana. Y una rana gigante procedente de Guinea.